Ahí está nuestra invitada, nuestra pequeña gran invitada, Alison Alejandra García Rojas, como les cuento, es una pequeña gigante de la actuación, es muy madura, muy inteligente, a su corta edad ha tenido tantas tristezas como alegrías, ha pasado por situaciones tan adversas que en estos momentos todo lo que le está pasando lo siente como una recompensa a tantas situaciones difíciles y le agradece primero a Dios por el gran talento que le regaló. En este momento la vemos como sorpresa, la hija menor en Amo de Casa, ¡bravísimo! ¡Para Alison! ¡Qué bueno tenerlas aquí, Alison! ¿Cómo estás? Les presento también a la mamá que nos está acompañando, Liliana como mi mamá, el mismo nombre. Hola, buenos días, sí, es una mamá en común con Alison. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, escuchábamos en la crónica que el tema de las adversidades ha estado presente como en la vida, Liliana, cuéntanos un poquito de ese pasado que ya afortunadamente es pasado, Liliana. Sí, gracias a Dios ya, Alison ha sido una niña que ha tenido que pasar por momentos duros, la gente a veces piensa que porque se está en la televisión no se viven cosas duras, se viven cosas muy duras. Alison tuvo que afrontar la separación, pues que su hogar se desintegrara por cosas de la vida, desde ahí pasó a ser mi mano derecha. Claro. Bueno, pasamos momentos muy complicados. La platica como que no llegaba, Liliana, fue a la plata. No, fluía, yo trabajaba, yo trabajaba en una empresa y Alison era la encargada de cuidar a su hermanita, de hacer el oficio de estudiar, de darle el almuerzo a su hermanita. Entonces, una señora la retiraba del colegio y ella se llevaba sus llavecitas colgadas con un cordoncito, llegaba a la casa donde vivíamos y ahí mismo ahí un jardín, reclamaba a su hermanita y se iba caminando con ella al apartamento. Sí. Abría el apartamento, cerraba, yo la llamaba, me decía, mami, ya estamos en la casa. Calentaba su almuerzo en su hermanita y le cuchareaba pues ahí el almuercito a su hermanita y le acostaba a dormir. Pero divina, ¿cómo así? Yo quiero escuchar la versión de Alison de esa misma historia. ¿A qué edad era eso? Alison, ¿tú cuántos años tienes en este momento? Diez. Diez años. En este momento tengo diez años. ¿Y eso fue en qué momento? Y eso pasó cuando tenía más o menos ocho, nueve. Ocho, nueve. ¿Qué te tocaba hacer? Siete. ¿Siete, ocho? Bueno, y cuéntanos tu versión. ¿Qué te tocaba hacer? Bueno, a mí me tocaba salir del colegio, me dejaban en la puerta del conjunto, el jardín de mi hermanita quedaba dentro del conjunto, entonces yo iba a la recogía, después nos íbamos para el apartamento. Yo calentaba el almuerzo, se lo paladeaba, le acostaba a dormir, hacían las tareas, hacía el oficio y cuando llegaba mi mamá. ¿El oficio? ¿Pero qué hacías del oficio? ¿Qué era para ti hacer el oficio? La barra, la barra, la barra, la barra, tender las camas y hacer otras cositas. Y ustedes compartían con mucha gente porque no era la casa ni el apartamento, estaban como en un inquilinato liviana, estaban compartiendo con muchas personas. Y por eso el sueño de Alison era, yo quiero comprarle una casa a mi mamá, yo voy a trabajar duro. Y tú mientras hacías el oficio, cuidabas a tu hermanita y todo esto, Alison, ¿tú soñabas con la actuación? ¿Qué hacías? ¿Cómo preparabas un personaje o cómo jugabas tú? Bueno, jugaba, mi mamá siempre me tuvo muchos atuendos de jugar y todo eso, y yo siempre jugaba. Y mi mamá una vez se dio cuenta, pero no es que le haya llamado mucho la atención. No, a alguien no le... Ah, o sea, te pilló, te pilló jugando a ser actriz y como que a ti no te gustaba. ¿Por qué no te gustaba? ¿Por qué eras como reacia con el tema? Porque cuando yo era pequeña yo quise ser actriz y mi mamá me dijo que no. Y tú dijiste, no, ese tema aquí en la casa, no. Y presenté un casting para un programa que fue muy famoso. ¿Pequeños gigantes? ¡Ay, sí! ¡Para mí! Mi mamá no me dejó. Y tú dijiste, no, pues a mí no me dejaron a ella tampoco. No, 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 no. ¿O cómo era? De pronto, mi mamá tiene toda la razón, de pronto no es el medio adecuado. Pero entonces yo la veía, la veía, que le gustaba mucho el tema. Y un día nos fuimos a almorzar con un centro comercial y una manager. Estaban grabando algo y se acerca y me decía que qué niña tan linda, que quería que le diera la oportunidad de presentarla en televisión. Y me dio la tarjeta, pero yo dejé pasar mucho tiempo. O sea, el transcurso pues de mi separación, de todo lo que ella sufrió y todo. Y ella me decía todas las noches, mami, llévame a un lugar donde yo pueda hacer una novela. Yo le decía, no, mi amor, para entrar a esos lugares hay que tener palanca, hay que tener quien te conozca. Nunca vamos a llegar allá, nunca vas a hacer una novela. ¿Y después de cuánto tiempo miraste la tarjeta otra vez y llamaste a la manager? Tres, cuatro meses. Yo decía, Dios mío. Pero tú hiciste algo para convencer a tu mamá, le hablaste todas las noches a mi. Todas las noches, todo lo que era. Y mi mamá siempre me tenía una cámara, no era de juguete, era de las normales. Sí. Y yo la ponía en una silla, tenía como un cosito que le encajaba, lo ponía en la silla y ponía en la cámara. Como un trípode. Y empezaba a grabar y empezaba a jugar y a presentar. Y también tenía un portátil, que la cámara era interna y también jugaba, hacía que presentaba, que decía una cosa. Y tu hermanita, mientras tanto, jugaba con ella. Y ella era el público. ¡Está infrasado! Tenemos pregunta de los tuiteros. Alison, ¿lista, preparada? Vamos a ver qué dicen en arroba Bravísimo City, Sonny. Mira, arroba Diana Suárez quiere saber si eres igual de imprudente. Qué sorpresa, que si tienes alguna anécdota que te haya pasado en tu casa. Así diciendo, imprudente. Bueno, de imprudente, no. Tal vez lo pícara, sí. Sí, hubo una vez, una vez muy pícara. Y una... ¿Qué pasó? ¿Cómo una anécdota que estás? Ah, no, no puedo contar. ¿Qué pasó? Llegó el señor, llegó el señor del apartamento, después de donde vivíamos a cobrar el arriendo. Y yo no tenía la plata y le dije, mami, dije, yo no estoy. Y un raro ni, ¿tu mamá está? No, no está. ¿Tu mamá está? No, no está. Mi mamá está. No, no está. Mire, mami. Y yo, señora. ¡Ay, no! ¡Ay, no puede ser Alison! Bueno, volvamos al tema del cast. Finalmente fuiste, ¿cuál fue el primer personaje en televisión? Bueno, arrancó haciendo unas cositas muy pequeñas en Padres e Hijos. Ah, sí. Y ahí entonces ya la gente como que empezó a gustarle por lo bonita que el cariño. Y empezamos a hacer un comercial de televisión. Tengo otra pregunta, por favor. Tranquila. Empezamos a hacer comerciales de televisión. Y un día me llamaron y me dijeron que había un casting para... Y en comerciales ya hay platica, Liliana. Ah, no, claro. Ya había plata, ya empezamos a ahorrar. No, claro, entonces ya empezamos a ahorrar. Y ya empezaba, pues, obviamente a mejorar la situación de Ali. Pero Alison, Alison siempre ha sido una niña muy madura. Entonces ella, todas las noches antes de acostarse, me decía, mami, voy a ser una actriz tan famosa que voy a comprarte una casa con balcón. Ay, hermosa. Y todas las noches me lo sigue repitiendo. Y ya la tenemos, ya la tenemos. ¿Ya tenemos la casa con balcón? ¡Vista, vista! ¡No! Balcón todavía no. O sea, ya se me ha quitado las ganas de balcón. ¿Se te quitaron las ganas de balcón por qué? No sé. Pero ya tenemos la casa vista. Pero, o sea, estamos viviendo en una casa muy linda. Están en negociaciones ahí. Sí, estamos hablando. Padres e hijos en Amar y Temer. La estamos viendo ahora como sorpresa en Amo de Casa. Pero tú eres una niña muy amiguera, Alison. ¿Cierto? A ti te gusta ser amigos. Ser muy sociable, conversar. Tenemos a una amiga tuya. Que está en Cartagena. La cara de Alito. ¡Ay! ¡Dios mío, Valentina! ¡Sí! ¿Quieres verla? Mira, te envío un mensajito. Vamos a ver a Valentina. Mírala allá, mírala allá. Hace rato que no nos vemos. Te extraño mucho. Te he visto siempre en la televisión. Hace rato quiero que vengas. Ya quiero que vengas aquí a Cartagena a volver a venir aquí en Semana Santa para que te pueda mostrar todo, ¿no? Que vengas aquí un día y te quedes aquí cada vez. Quiero que te quedes aquí para Semana Santa. Y que te quedes unos días, si sea un poquito más, para estar contigo. Te quiero. Te quiero un poquito. Y felicitaciones. Y la mamá lloró. Y nos hizo llorar a todos. Mili, ¿qué pasó? Es que es la única amiga verdadera que yo he tenido. Con Solicito, que es otra amiga, la conocimos hasta el año pasado. Las tres nos queremos mucho y por cuestiones de trabajo del papá de Valentina y por cuestiones mías de trabajo, las tres nos tuvimos que separar. Sol se quedó donde yo vivía en el Tunal. Valentina se fue a Cartagena y yo me fui a vivir a otro lado. Valentina de vez en cuando viene, no es que sea muy seguida. Pero yo sí voy harto. Solicito, no puede ir, pero de todas maneras mantenemos esa amistad muy linda. Bili, para ti también son importantísimas. Mucho. ¿Quién es Valentina? En realidad es la mamá de Valentina. Es mi mejor amiga. Y te ha ayudado. Y ha sido Sandra. Es esa hermana que no tengo. Ay, qué lindo. Qué lindo, ¿no? Qué bueno despertar nuestros sentimientos hoy. Queríamos felicitarte, Alison, porque te vemos todos los días y nos encanta tu trabajo, lo que estás haciendo, lo que viene, porque vienen también muchas cosas por hacer. Sí, vienen muchas cosas y le agradezco mucho primero a Dios y después a mi mamá y después a Juan Pablo Rincón. Que él me ayudó mucho, que ha creído mucho en mi trabajo. ¡Rica! ¡Ay, Dios mío! ¡Rica! Vamos a dar el chocolate a la mamá. Y por aquí están tus regalitos. Mira, mira, Alison, el osillo. ¡Ah! Nos faltan los cintos. La agenda, también tu pocillito para que no nos olvides. ¡Qué divina tu hija! ¡Felicidades! Mira, una buena película clásica, El sueño eterno también para que lo veas. Y, Pau, mira esto. ¡Ah! Para los juguetes, para los zapatos, para los libros. Para quien quieras. ¡Puf, Pau! Es un puff, Pau. Mira. Esto lo puedes desarmar. ¿Ves? Lo puedes desarmar. ¡Túcharán! Es un paúl. ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Ay, cariño! ¡Qué lindo tenerlas por aquí sus chicas, Alison! ¡Me encanta tu personaje! ¡Qué rico tenerlas aquí! ¡Muchas gracias! ¡No se les olvide! ¡No se les olvide nunca! ¡Qué bravísimo está! ¡Buenísimo!